Sin duda lo vimos nacer y fuimos uno de los partícipes también de esto que es el abrazo del Solis Grande. Desde el municipio me tocó apoyar a la asociación civil y bueno, ahí comenzó todo. Luego, por distintas circunstancias, ahora estoy trabajando para el gobierno de Calderón en la dirección de obra y desde el gobierno de Calderón apoyando la fiesta y la asociación civil, apoyándola en lo que se pueda, en todo, igual que antes. Y bueno, muy contento de poder continuar con esto y de que año a año sea el lanzamiento en el Cruelmonte y el anuncio de la grilla que todos los años se hace acá desde la primera vez. Y bueno, cada año es un desafío nuevo, en una instancia distinta y siempre con problemas distintos, pero con mucho gusto llevándola adelante y tratando de llegar al evento a tiempo, porque nos ha jugado una muy mala pasada de clima. A nivel departamental también hemos tenido muchos problemas. Desde la dirección que uno está trabajando también hay que atender muchas cosas y bueno, esperamos llegar en tiempo y forma para lo que es la fiesta y lo que se merece la gente. Este año la grilla 100% nacional y excelente, como siempre, de primerísimo nivel. ¿Te imaginabas cuando surgió aquel primer abrazo que iba a llegar a ser un festival de esta magnitud? No, sabíamos, algo adentro nuestro nos decía que la fiesta no podía ser mala, no podía fallar, porque nació de la gente, nació del pedido de la gente, era algo que se tenía en mente de toda una vida y nació así, nació bien. Y sí, nunca me imaginé las repercusiones que iba a tener y la movida que tuvo esta fiesta, que pasó a ser una de las más grandes del país junto a muchas otras. Lo que sí, considero que todas las fiestas son distintas, cada una tiene su particularidad, esta tiene la suya y como parte organizadora del evento, lo que siempre hacemos hincapié y tratamos de apoyar al artista de la zona, al artista local, si bien es un evento que requiere de artistas de más renombre, con más trayectoria, más años, pero siempre ustedes van a notar que en la grilla hay mucho artista local, departamentales, tanto de Maldonado como de Canelones, siempre se está apoyando y hay al lugareño en lo que se puede, lo que permite la grilla porque, o sea, las demandas y los pedidos son muchos, de ese cuenta que tendríamos que hacer una fiesta, arrancarla a las 24 horas para todos los artistas que hay y ya sería algo aburridor. Entonces, en la medida que se puede armar una grilla atractiva, siempre están comprendidos los artistas locales también. Guillermo, con una responsabilidad tan grande como es este festival, ¿se puede disfrutar? Sí, se disfruta a nuestra manera, que es estando y viendo que las cosas salgan bien y cada vez mejor. En sí, te absorbe, son tres días, que no son tres días, son los 15 días antes y los 10 días después de la fiesta, esos tres días son mortales, matadores. Sí, sí se disfruta cuando cierra todo y cierra bien, con lo que es el entorno, el marco, el clima, que nos ha jugado una muy buena pasada siempre, si bien hemos tenido algunos días de lluvia, siempre hemos tenido mucha suerte con el clima y bueno, cuando todo cierra redondito, ahí es que uno disfruta. Se cumple con el objetivo medioambiental propuesto y también se da una mano a las instituciones de la zona con muchísimo dinero que se reparte, ¿verdad? Sí, ese fue algo que se hizo desde el comienzo del evento, o sea, cuando nace la fiesta y nace el abrazo del Solís Grande, fue una de nuestras metas, es colaborar con las instituciones de la zona, tanto de Soca como de Maldonado, escuelas, liceos y otras instituciones más, y también de preservar ese monte, de cuidarlo, si bien hay personal tanto de Canelones como de Maldonado en el parque, el parque ha cambiado últimamente, se puede ver que ha mejorado y se trata de concientizar a la gente en la limpieza y el medioambiente y bueno, esa es una de las metas y hay que seguir trabajando mucho y la gente tiene que colaborar mucho en eso, de cuidar ese lugar que es maravilloso y único en la zona y en el país con esas características que hay que cuidarlo mucho, es muy frágil eso.